Retomamos el punto 2, señora secretaria, confirme si es que el texto de la resolución presentada por el asambleísta Jorge Ayunda se encuentra distribuido en las curules electrónicas. Sí, señora presidenta, ya están distribuidos en las curules electrónicas de las señoras y señores asambleístas. Tome votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación. De existir alguna novedad, indicará esta secretaría. Gracias. 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 Asambleísta Jorge Yunda. Gracias. 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 Gracias.